Bueno, pues tenemos en directo via Skype a Juan Luis Polo, que es uno de los espectadores del libro, es el CEO de Estadictores Creativos, y nada, está dispuesto a charlar con todos vosotros, y quiere que le critiquéis también, ¿vale? Y Dios ha dicho que así sí que haya critica, que haya critica. Entonces, nada, bueno, le voy a dar vuelta al ordenador para que os veáis también, y si no se va a agredir con Marisol o no. ¿Fue al mismo, oyes? Sí, sí, perfectamente, lo veis a mí. ¿Aquí sabes? Bajo, porque buenas tardes. A ver, bajo un tupito. ¿Quién trompe? ¿Quién trompe? ¿Qué volverá al tema? ¿Qué volverá al tema? Eh, no. ¿Puedo volver? ¿Se oye? ¿No? ¿No se, sin si, o no se ha quebrado de 9 meses? ¿Sí? ¿No? ¿Quién trompea? Sí, nosotros te oímos, ¿no? Oye. ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Adelante? Ahí. oye, yo te voy a preguntar por el proyecto de Rolania ¿Por él? ¿Por él? ¿Por Rolania? Sí ¿Qué es lo que quiere saber de mi señor Rolania? Bueno, a mí me ha gustado mucho y se hace los casos que me ha llamado a hacer en el libro el blog con los 1500 comentarios la comunidad en Facebook y en Twitter ¿Cómo conseguís en 20 días dinanzar flóver de turismo y de fotografía? ¿Y se puede conseguir activo? No, verás, bueno, por el final de tu pregunta si sigue activo desgraciadamente como proyecto digamos impulsado por el propio departamento de Turismo de Rolania en España o por representantes o por el organismo que tocará representarlo no ese proyecto murió murió como proyecto parado por el departamento de Turismo de Rolania y como os estaréis preguntando ¿por qué? si en un caso de relativo no voy a decir éxito pero desde luego por lo menos llamativo en cuanto a la unidad que se crea ¿Cómo es posible que ese proyecto en barbecho? veréis, la respuesta es relativamente sencilla es un proyecto que impuso un territorio relativo apostando prácticamente en solitario con la ayuda de una persona que durante los años 2000-2010 llegó el departamento de Turismo de Rolania en España representante del organismo de Turismo de Rolania y prácticamente porque nosotros en el año 2007 teníamos que nos dejar impulsar un blog de contenidos porque ya sabíamos que los contenidos son una parte básica del marketing que nos encontramos a día de hoy pues a raíz de ese impulso nace todo lo que habéis visto pero en un momento determinado y ese momento determinado llega en el 2011 con el cambio de empresa de empresa de turismo de empresa de comunicación que lleva la representación del turismo de Jordania en España el proyecto muere en términos de que ya nadie lo ellos no pretenden impulsarlo el gobierno jordano el representante del turismo jordano no den en ello una necesidad de invertir dinero y nosotros por nuestra parte no podíamos ya seguir manteniendo una actividad que era consumidora de recursos en un momento en que más territorio creativo empezaba a crecer como una espuma así que ese es un poco el motivo de que os decía que no y el por qué no ha sido así pero entrando en los detalles y me permitís que me extienda unos minutos más sobre lo que supuso descubrir cómo se crea una comunidad en torno a un blog pues imaginaos por un momento la sorpresa cuando pensábamos que un blog tal vez no es la herramienta perfecta tal vez no es en términos operativos pero no era la herramienta perfecta para crear una comunidad en torno a un destino como la Jordania en este caso nuestra gran sorpresa fue que precisamente el contenido el hecho de que las personas podían participar en primera persona el hecho de que nosotros dimos desde el principio voz a las personas que participaban aceptaban de manera más activa hizo que fuéramos capaces de atesorar esa comunidad ¿y el de Malta sigue activo o no? el de Malta sigue activo pero en manos una vez más de la empresa que lo representa en España tal vez no sé si tenéis experiencia o conocéis cómo funcionan habitualmente los departamentos de turismo extranjeros en un país y es que habitualmente llegan a un acuerdo con una agencia que lo representa normalmente este tipo de agencias son especialistas son agencias de comunicación empresas que están especializadas en llevar departamentos de turismo o destinos vamos a decir así representar a destinos turísticos en un país en España en un momento la empresa y el turismo de Malta ha pasado por varias empresas actualmente si mis datos no me engañan es Global y la empresa que lo lleva y vuelve a pasar un poco lo mismo Global está pendiente de mover de gestionar un presupuesto de un presupuesto de comunicación un presupuesto que se encuentra cómodo los medios sociales no son uno de esos aspectos en los que se encuentra cómodo durante un tiempo estamos trabajando para ellos pero en un momento determinado pues cuando por circunstancias de carga de trabajo etcétera les decimos que tienen que perder más dinero deciden llevarlo para ellos mismos entonces entiendo que el departamento ya el movimiento social en torno al turismo de Malta continuó activo pero ya no está en nuestra mano nosotros fuimos responsables del impulso y del crecimiento que tuvo en tan solo el plazo de un año pasar de ser un destino que no tenga apenas presencia a ser un destino que se convierte no voy a decir para la presencia pero una vez más en un destino con chacete voluntad así que tal vez perdónme un poquito antes de que llegue a la siguiente pregunta tal vez la reflexión no sé si os reempecéis a hacer en vuestra cabeza pero es que el turismo el turismo como industria o por lo menos los departamentos de turismo los departamentos que tenemos o lo que son los destinos dentro de la industria del turismo son de poco gastar dinero en promociones que no sean sus muy queridas vallas y sus medios de publicidad tradicional una de ellas es principalmente FICUR ¿Alguno queréis preguntar? Pregunto yo Bueno se lo apaño rápido no preguntaré Pregunto yo Ahora lo de FICUR por Luis Sí Bueno FICUR ha bajado los presupuestos ya no son lo que eran No Y en cambio las herramientas que se han medido hemos hablado del caso de Jordania con un post con infinitos comentarios la comunidad como se dio un caso de Manta igual como ha crecido la comunidad como se generó como los fanos fueron subiendo vídeos comentarios fotografía alimentando a la comunidad ¿Hasta qué punto este tipo de consult turístico o responsable turístico al final que no tú deseas de Jordania que no le guste o que no le llame la atención el social media van a ser capaces de rechazar esto Pues esta es la es tal vez el paradigma por el que nosotros escribimos Fernando y yo escribimos sociofólico Tal y temprano y es que desde nuestro punto de vista también estamos en el día a día han publicado con muchos proyectos con muchas empresas tal y temprano las marcas no van a poder dejar de lado lo que los consumidores queremos en determinadas circunstancias ya está pasando de hecho tal vez los más perjudicados por la falta de ajusta por ejemplo de los esquinos turísticos por este medio de ocupación no son no es es en sí el país solo seguiremos acudiendo a los países porque nos gusta porque están en nuestra en nuestra idea de dónde queremos aludir los amplios de la jornada queremos conocerlo etcétera etcétera los más perjudicados posiblemente sean los turopetidores que son el engranaje que son la mecánica realmente que cuando se toma la decisión de algún país poder poder dar caso poder poner en marcha lo que sería así las personas los turopetidores o los que son más o menos organizados siguen una razón así tal vez ellos eran los más perjudicados y efectivamente yo estoy dando hasta que existiera yo sé consta que las empresas de construcción a día de hoy les gustaría que los países invirtieran en estas herramientas porque es una fórmula relativamente sencilla no voy a decir barata porque el barato gratis para baratas no existen pero sí es una fórmula más sencilla y constructivamente de yo creo que es útil de poder atender a muchas preguntas que muchas personas nos hacemos antes de que sea un vestido tengo que cambiar moneda y el euro se puede cambiar aquí tengo que ir a qué tipo de visado hará calor pasar de frío qué tipo de vestimenta puedo llevar si tengo que ir en una armita en una armita en una en una lejita un momento eliminado o derrombado etcétera esas preguntas se están permanentemente y uno como el de la parte era una herramienta impatible para poder responder y otra muchas cosas porque la la comunidad se veía que está respondiendo esas preguntas entonces nuestro público objetivo entonces en parte estará en los tuos peradores me entiendo perdón a mí que si hemos perdido o estamos perdiendo parte del tirón en los agregadores comerciales del turismo parte del siguiente target de clientes serán los tuos operadores pues yo diría que los operadores entran en muchas razones de un operador funcionan casi casi como una piña a pesar de que los hay muy grandes pero se enfrenta también la dicotomía de que cada dinero que no invierten en SEM como SEM a ellos es un dinero que no está bien invertido porque no tienen el retorno inmediato de haberlo como sector leads por decir en una búsqueda de investidores imaginaos esta situación yo creo que yo en la menor medida la podemos conocer todos así que frente a esa tesitura abrir campos de renacer con algo de estancia para reemplazar con clientes y medios sociales se les mete en algo práctico sin embargo nosotros conocemos otro de los casos que aparece en el libro que es Minube no sé si también ha de conocer o si tan siquiera sus usuarios de la red si pues por ejemplo ahí se está convirtiendo Minube que está en mucho lo que ha dado muchas empresas de turismo ya se empresas que facilitan alojamiento o que dicen sean los propios y los turísticos son estos destinos increyentes de otro medio que específicamente el de el de el de el de sino que es un medio que permite compartir la opinión de los usuarios y que estos usuarios sean los que los que al final triunyen a la toma de decisión del viaje sobre otro tipo de de la turística o ese tipo desempeño bueno bueno buenas tardes buenas tardes bueno una aportación creo que en la próxima revisión que hagáis del libro estaría bien que introduzcáis también una parte de cultura de empresa y los problemas que se encuentran en el en el concepto de cambio cultural hasta llegar a la empresa tener conciencia de qué punto se halla y de punto al punto de cuáles son los casos que tiene que dar cómo se convencen a la dirección si es de abajo o de arriba hacia abajo para poder implantar las opciones estratégicas no sé cómo cómo lo ha hecho bueno nosotros directamente a un cuadro del libro ha sido 400 páginas lo cual me parece no es que sinceramente lo diré aquí y ahora que no os oye de alguien una variedad porque normalmente se escribe o se lee en España y por todo y con eso se nos ha quedado muchas cosas por el camino que os podéis imaginar por ejemplo este aspecto que tú estás comentando respecto a la cultura cómo se trabaja en la cultura de una compañía para que desde dentro esto se convierta en un pasajero en la manera que todos podamos defender abrazar los que menos quieren ello que estén ayudados por los que más queremos bueno en realidad nosotros estamos trabajando en esos proyectos todos los días todos y cada uno de los días decimos en territorio creativo y yo creo que en ahí lo aparece reflejado que no en medios sociales un proyecto no puede dejar de lado la empresa que lo tiene implantada esto no es la agencia sabe de esto y es la que viene a contar cómo empezar es muy diferente de esto en realidad si el cliente si la empresa no se engancha a los medios sociales no lo tiene con una parte de su día a día el proyecto está llamando fracaso y arrastrando por ello por cierto a la agencia que lo que va a poner el pancho así que yo creo que efectivamente hay unos pasos que dan normalmente nosotros detectamos aún siempre suele haber un perfil dentro uno o varios perfiles que responden al concepto de emprendedor yo creo que vosotros muchos de vosotros posiblemente lo que he reflejados en ellos es un objeto que ya tiene una cierta conectividad tiene las conexiones eso le proporciona el conocimiento de qué está pasando de fuera lo que tiene que tomar a partir de ese momento es la tercera C el mando contracorriente se le hace obligado por el fin como tiene mucha tarea que desempeñar el día a día así que yo creo que por ahí van los tíos y que dudo también que uno de los aspectos no sé si no sé si una revisión del libro como buscabas tú o directamente un libro que verse sobre esta materia que es una de las cosas que nos siente y nos lleva la atención iría en la dirección de cómo se ve afectado el management lo que es toda la parte de gestión de equipos en una situación muy rancurada si hay algo que está cambiando y va a cambiar en el futuro de manera totalmente diferente es una pequeña evolución paso a paso que va a dar lugar a una gran revolución es cómo cómo trabajamos la cultura de empresa cómo mantenemos a nuestros equipos cómo les motivamos cómo hacemos de esto una parante que cambie el mercado ¿Alguna pregunta? Oye, pero pero no vamos a deslimitar yo tengo una que a mí lo que no me gusta es que casi al final de todo en el capítulo de presupuesto me traba más ¿Más sin licenciado? Quería ver más números quería ver más números y quería ver más desglose al final lo que he visto ahí es hacer un presupuesto para calcular el retorno y demás verás con otras partes delito si estoy de acuerdo para que la palabra Raúl de metodología y de mala implantación hablabais del caso de Telefónica del director que no recuerdo el nombre exacto de un nuevo objetivo como intraprendedor que no recuerdo que no me hagan pero después cuando llegan los números se me hagan un poco o sea que podemos hacer como mínimo como mínimo un spin-off específicamente de la parte del presupuesto tiene sentido no, 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 y la justificación, además entiendo que cuando es en el contexto del libro, esto es muy bueno es fantástico porque significa que la expectativa ha sido moviendo y en un momento determinado es donde mucho hubiera gustado ver una parte que no pondría pero también es verdad que es muy difícil establecer un único modelo de error, vamos a decirlo para todo el mundo por igual por la misma razón que es muy difícil plantear un modelo tipo de proyecto para todas las empresas por igual y eso no significa que yo con esto me estoy mostrificando el miedo perfectamente que podíamos utilizar más o podíamos haber todavía investigado más ahí o miradado más ahí mi pregunta es que viendo como se plantea nuestro libro, viendo otros libros que hemos tenido aquí, ponentes que escuchamos existe todavía mercado para la sociedad media porque lo creemos en una guerra de guerrillas donde está por completo grupos pequeños intentando sacar sus pequeños proyectos adelante con una suerte de impar y después vemos a 3, 4 grandes consultoras que son las que se están llevando de diario a agua yo sé que vas a hablar de la creatividad y todos los asuntos porque lo que yo sabés desde tu punto de vista si existe el hueco para los emprendedores que es el social médico porque yo ahora mismo no lo tengo en plan cuando 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 yo que cuando hablas de 4 grandes consultoras y por cosas que te creo que han ido en ellas es por curiosidad ¿hay lugar para el emprendimiento de medios sociales? sí la respuesta es sí lo hay ¿hay lugar para más empresas que vendan servicios de community management? posiblemente no es que el tema también desde el punto de vista de cómo visualizamos los medios sociales vamos a pensar por un tiempo que los medios sociales tienen que ver con nuestra capacidad de generar un negocio para las empresas todo lo que genera negocio para las empresas tiene una camina como desempeño profesional sin duda si lo que nos llama la atención es lo que tal vez sea lo más inmediato como por ejemplo parte y que van a ver tal vez uno de esos ejemplos de lo que puede ser más inmediato de lo que está en boca de todo el mundo y donde tened cuenta que cuanta más competencia hay desde el punto de vista de prestación de servicios más rápido lo que podemos cobrar por los servicios cae en el tal por lo que evidentemente en este espacio se vuelve más pequeño y déjame ir a mi niño pero en términos de medios sociales de capacidad de poder emprender la respuesta es sí es más fácil que por ejemplo si quisiera ser un consultor de marketing trabajando por tu cuenta para grandes empresas o para medias empresas no, no es más fácil es igual de difícil en realidad cuando uno trabaja en un modelo individual todo es hecho fácil esta vez es una lección que no sé por qué todavía en España no hemos sido capaces de entender o de aprender cuanto más grandes más facilidad tenemos cuanto más pequeños nos puede dar la sensación de que ocupamos con nuestros respetos de que estamos más cómodos pero de que somos más fáciles de hecho el tejido empresarial español que siempre hicimos estar puestos con pymes es un tejido que es capaz de adaptarse con más facilidad pero que en cambio es muy fácil muy rápidamente los envites de la crisis sufre el hecho de que esté cayendo el empleo sufre un montón de cosas así que por hacer un resumen si no estoy en la respuesta y no me voy con los perros de Uber por decir yo diría que sí hay espacio pero el espacio tendrá que ser cada vez más especializado y el espacio más especializado significa que tenemos que ser más exigentes para nosotros mismos con respecto a lo que queremos ofrecer en nuestra oferta de servicio una pregunta más bueno bueno por lo ir pues daros la gracia y no más no hay para ser un libro digo yo si me invitéis a lo que aunque estáis ahí yo no hay productos muchas gracias a mí me toca daros las gracias la presentación la tenéis en el live show después está subida ya después ya la compartirá está libre con una licencia que no te pongo lo he dicho en el live muchas gracias a todos